Yo soy Sia 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 A tan corta edad eso me parece notable, notable y te felicito por eso. Te estás interpretando mucho mejor, también has ganado eso a lo largo de las galas. Lo que sí yo no he sentido en esta canción en particular, el timbre preciso a lo largo de toda la canción. Creo que sobre todo de la mitad para el final, o calentaste o te emocionaste, pero empezó a salir más limpia tu voz y no la voz decía. Y eso es algo que hay que trabajar. Y también el inglés, ¿no? Siempre veo que lo trabajas, pero hoy día también ha habido ahí un par de patinadas. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros jurados. Si usted en esta noche de eliminación quiere evitar que Sia sea eliminada, puede votar por ella. ¿Cómo? Levanta el teléfono fijo 14141, siga las instrucciones de lo contrario y digite el número directamente. O si no, un mensaje de texto al 7878, yo soy espacio, ¿el número? Cuatro. El número cuatro.